el fin a no sé esto es lo que quería venir a ver un dispositivo misterioso ha aparecido en los páramos ahora puedes guardar y volver justo antes del combate con el último jefe para completar el contenido secundario tal vez también merezca la pena investigar el dispositivo misterioso es posible que con que con el fin y había una estrellita con el final verdadero no haya voz final o haya un nuevo voz final turbot 8 el fin puta mierda de final me ha dejado frío la verdad maneja un poco frío el final se vayamos a comprobarlo los páramos tú 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 un momento vale las tengo en ese caso no tengo nada más que hacer en este mundo creo así que me suicido a nadie le ha gustado el final a ver el final verdadero pero sí un poco bajona ahora vale los páramos aquí no estaba después de que nos lanzaran jeet y el otro esto justo lo he editado para publicar hoy o mañana aquí está así que me suena qué es esto qué es esto qué es esto o sea que te obligan a hacer primero el final normal qué raro parece que ya lo tenemos todo sabes algo de este chisme sí el gran alquimista me habló del cronófago mientras trabajaba en mi forma de vidrio vivo es verdad tuvieron ahí unos cuchicheos a solas ya podría habernoslo dicho a todos rechán nos dejó algo el cronófago su regalo de despedida estaba encantado para activarse con vuestras primeras hazañas como aspirantes a dioses guardianes un regalo eso dijo me dio la sensación de que deseaba asumir la responsabilidad de algo debería llevarnos a algún lugar yo solo sé abrirlo y que y que podemos cruzarlo Zayl Valer y yo nada más ¿crees que es seguro? sí el gran alquimista podría habernos haberos detenido en cualquier momento si hubiera querido ¿cómo abrimos este regalo? debéis ofrecer el recuerdo de un momento feliz con Garl cuando nos reunimos con él de nuevo dijo que sabrís a qué se refiere al empezar el juego bote de galletas el que dejó Garl en el ascensor ha funcionado deberíamos irnos mientras está activo cuidaos estaré aquí cuando volváis oye, ¿y qué hay de la gaviota dorada? ¿del restaurante ese? tienes que pasar el juego sí o sí para que tengas el truend ¿tiene pinta? son preciosos ¿cómo se llaman? ah, esto es cuando paró el tiempo antes de matar a Garl fragmentos de tiempo siempre fuiste mejor artista artista uy vamos a salvar a Garl ¿eh? ¿esto es? ¿es una visión? esto lo dijimos también me acuerdo que seguro que al final lo podíamos salvar el gran alquimista colocó un ancla en el tiempo para que pudieras regresar yo sé cuál es mi papel pero debemos darnos prisa ah, claro su papel el que le ha dado el ancestro de la niebla entiendo ¿qué? ¿no lo veis? este es vuestro regalo la vida de vuestro amigo ¿qué detalle? ocuparé su lugar daos prisa y sacadlo de aquí basta ya créeme valiente monja dolerá pero mi voluntad es firme puedo soportarlo claro, él ha cumplido ya lo que quería, ¿no? que es salvar su mundo y y vengar a los suyos y que es un cacho de alma metido en un vaso supongo que querrá descansar porque lleva cientos de años o miles de años vagando básicamente hacedlo ya antes de que la distracción pase gracias pero no me dejéis demasiado tiempo debajo del árbol ¿vale? ánimo basta ya volveremos enseguida hasta pronto ahora quieto entonces no le pasará nada porque su resolución es muy firme ¿significa eso? ¿que no se va a sacrificar? ¿que va a estar debajo del árbol de cuna luna y vamos a poder desenterrarlo ahora? oye ¿qué ha pasado? un momento ¿ese es? sí, sí se ha transformado en un Garl pero no le ha dado el ataque lo habéis conseguido Garl no os quedéis no os quedéis ahí ¿a qué estáis esperando? Garl me alegro tanto de verte ¿esto es real? por supuesto ¿is this real life? chicos os he estado observando todo el tiempo estoy muy orgulloso todo lo que habéis logrado es increíble oye ¿dónde estaba hasta allá? ah sí tenemos que irnos nuestro reencuentro puede esperar ¿te encuentras bien para viajar? nunca he estado mejor vale a excavar mi tumba estoy deseando ver a mi salvador nuevo Garl Plus se llama el logro cumple el último deseo esto me ha gustado ¿ves? esto está guapo siento que tuvieras que esperar tanto pensé que sería instantáneo pero bueno gracias otra vez basta ya no hay de qué imposible te debo una y gorda chicos me gustaría contaros tantas cosas pero tengo la duda ahora de claro entonces porque es a partir de Garl no muere inmediatamente le pide el frasco de tiempo prestado ¿me estás diciendo que el del frasco del tiempo prestado es basta ya? porque eso me parece un agujero de guión importante no le des vueltas no funciona chicos me gustaría contaros tantas cosas todavía no se me permite hablar de lo que vi al otro lado pero cuando volví me dijeron que me concederían un deseo ¿elegiste uno bueno? por supuesto pero puede esperar esta noche quiero cocinar yo aunque para eso hay que hacer unos recados así que no tenemos que ir a hacerlo si no hay tiempo luego os lo cuento el campamento si queréis suena bien es un agujero en el espacio-tiempo que no se tiene en cuenta reunidos con su mejor amigo Zayl y Valer disfrutan de una velada de celebración y por fin regresa esa calidez tan familiar es que sin eso Garl no nos habría guiado hasta el otro mundo y no habríamos visto a basta ya ni lo habríamos rescatado a no ser que esto sea exacto una historia paralela por eso sucede obligatoriamente después de pasarte el juego pero es un poco raro son mundos paralelos ok es una pena que Resan se marchara espero poder darle las gracias algún día no me atrevería a decir que comprendo la mente del gran alquimista pero creo que es él quien quería darte las gracias es maravilloso volver a tener a Garl con nosotros no puedo evitar preguntarme por qué Resan no salvó a Garl desde un principio si era lo que quería nunca lo sabremos seguro pero creo que primero necesitaba que Zayl y Valer estuvieran preparados para algo había que añadirle un poquito de drama al juego joder me parece a mí que estos alquimistas son demasiado inmaduros para tener tantos milenios de experiencia a ver es que Garl si nos llevamos a Garl al otro mundo se traumatiza es demasiado piruleta para el mundo de Serai ahora incluso yo pienso que el grupo está incompleto sin Garl se hace querer rápido basta ya ¿cómo te sentiste cuando alcanzó la expresión? determinado sentí que estaba haciendo lo correcto siempre estaremos en deuda contigo por aquello trajisteis la esperanza a mi mundo y me coronasteis campeón del estadio por lo que a mí respecta soy yo quien está en deuda con vosotros está bien no sé es como si hubiéramos borrado el futuro de otra línea temporal menudo viaje os aseguro que la resurrección no estaba en mi lista cuando empezamos la aventura una más para el libro de Tix supongo falta ella por cierto ahora en serio la cosa se puso chunga gracias por sacarme de ahí sé que activar el cronófago requirió mucho esfuerzo no ha sido para tanto en realidad lo he ido haciendo a lo largo del juego habríamos tardado menos de haberlo sabido y déjate de historias tú hubieras hecho lo mismo por nosotros sin pestañear ha sido por ser bastante exhaustivo Garle estaba muerto jugaron con mis sentimientos todos comieron y durmieron mejor aquella noche de lo que lo habían hecho desde el primer combate contra el morador del conflicto entonces no le vamos a partir la putísima cara al carnicero y a Resan a ser posible mira tío más 4 de potencia de ataque ¿y ahora qué? ¿acabar el juego otra vez? ah es verdad ahora es buen momento para ir a hacer las preguntas pero nos sigue faltando un pack de preguntas salvo que nos lo den ahora ¿querés jugar? ¿querés jugar? hola hijo estamos en ello nosotros nos lo hemos pasado ya técnicamente estamos con el final verdadero supongo vale pack de preguntas 9 una máquina llamada catalizador sigo pensando que si te haces el experto debería darte el informal y el experto directamente pero bueno verdadero gracias por el follow por cierto hijo de hallas como mínimo ¿cuántos puntos de combo hay que gastar para llenar la barra de habilidad definitiva? hostias ni puta idea como mínimo 7 o no serán 10 ¿has disfrutado el juego hijo? ¿o qué? ¿cuál no era miembro del triunvirato de la eminencia? retrácter kasugin abstar abstaraxi y retrácter creo que también pues no pues está escrito de otra forma el retrácter ¿por qué ese macho será ahí de su planeta natal? para convertirse en pirata para buscar a los guerreros del conflicto del solsticio perdón en su discurso de presentación ¿cuál de estos títulos no se describió a sí mismo el artífice? hostias el más inteligente del mundo no lo sé tics échame un cable el más inteligente del mundo ¿de otros objetos cuál no se vende en la máquina expendedora de la base del cielo? ¿yo qué coño sé? ¿te crees que me acuerdo? armadura de placa de fuego el cripo de objeto estaba oculto a plena vista en está triste en la estatua gigantesca del centro de los chapiteles oculto a plena vista no es una veloesfera era una plataforma en realidad creo una batería basada en la gravedad supongo sí siguiente pregunta que para ser dioses omnipotentes la eforul le sudó la polla que hicieran eso adiós neko buenas noches en la última área de descanso de la base del cielo antes de la sala del catalizador ¿cuál de estos elementos no estaba presente? un punto de guarda y una máquina expendedora seguro la ventana vale experto la última área de descanso ventana ¿cuál no era miembro? me la juego retrácter este era el pato creo además tenía otro nombre pero parecido ¿por qué se marchó Serai? para buscar los guerreros del solsticio ¿qué me pasa con el conflicto? ¿cómo se llama el ataque definitivo el morador del terror? me suena que pesadilla me la juego mierda era la mirada aterradora seguro quería guardarme la pista tío tenía que haberla usado me pasa por ir rápido por los menús tío oye por favor deja de acertar tío gracias poco a poco vale es que es muy rápida esa ventana una ventana falso no se llama el morador de los muertos no recuerdo cómo se llamaba creo que era el del terror ¿no? ¿por qué se marchó 6 el planeta natal guerreros del solsticio mirada aterradora me la juego y me sale bien cuál no se vende el armadura de placa de fuego firme objeto estaba oculto a plena vista la batería basada en la gravedad estos tres nombres cuál no era no era miembro del triunvirato de la eminencia retraster por curiosidad ¿cuál de los jefes extra te moló más? el combate el del coliseo el cangrejo pirata gigante pero el diseño la reina de antaño la pistola la mano pistola ha flipado no has hecho lo necesario para el true true ending ¿no? ¿cómo que hay te lo estás inventando desde habéis insistido mucho en que solo hay dos finales te lo estás inventando es bestial el diseño sí ¿cuántos puntos de combo? 10 porque creo que la otra opción que había en la otra eran 12 o algo así en su tipo de presentación el más inteligente del mundo una máquina llamada catalizador convirtió a ser ahí y a su pueblo en cíborgs verdadero perfecto lo tenemos te lo has inventado desde pudo leer a través de ti ¿cómo se llama el taque definitivo de rompefases? muerte floreciente lo recuerdo me ha parecido guay el nombre ¿qué significa el nombre del enemigo VTP? voy vaya a todo pies voy tras el poder vamos tienes que perder voy tras el poder es la única que tiene sentido ¿en serio? ¿cuántos puntos de vida se recuperan por comer una hamburguesa gourmet? 175 creo que es demasiado 135 pues no 160 ¿cuál era el nombre que recibió Erlina junto con su nueva forma? Elisandarel está chunga la visión de la falsa modestia en la guarida del carnicero ¿cómo se llamaba el empleado al que buscaba el posadero? en la visión de la falsa modestia en la guarida del carnicero ¿cómo se llamaba el empleado al que buscaba el posadero? Dubreux me suena el nombre vale no recuerdo esa parte ¿verdadero o falso la guarida del carnicero está al este de los chapiteles sacrosantos? hay algo arriba a la derecha pero no sé si es ah sí que es verdadero es donde está el el gigante el está triste siguiente pregunta de estos combos de movimientos ¿cuál cuesta menos puntos de combo? hostias estos son dos estos son tres y estos son tres ¿cuál fue la transición de el yug cuando pasó de su primera forma a su segunda forma? se volvió rojo de azul a rojo vale experto vamos y nos faltaría la extra del final verdadero que no sé cómo se consigue a lo mejor nos la dan ahora en plan desafío extra cuando terminemos ¿verdadero falso la guarida del flash más de estar al este? verdadero hay un oasis oculto con cofres del tesoro en la expansión cerulea verdadero así consigues una de estas la número 7 creo ¿qué le dijo Seray al conservador de almas que acababa de suceder cuando murió? tu justo castigo buena memoria de estos combos de movimientos ¿cuál cuesta menos puntos de combo? golpe en X ¿cuál fue la transición de azul a rojo? ahora el nombre que recibió de relina elisandarel con la comilla antes de la D tics que esta la he fallado como sea la de vaya todo pies vaya todo pies me cago en todo ¿cómo puede ser? no tiene ningún sentido da igual lo delasis lo tuve que buscar en una guía ¿hay alguna pista que te lo indique? porque ni idea sí hijo en la posada de repise es que al principio no está al lado donde están haciendo el concierto los piratas y del pavo con el que juegas al girarrodillos aparece un NPC nuevo si hablas con él te dice SSW SE que es sur suroeste sureste sur mierda vale esta no es es 175 sí era 175 no era mucho menos mal llegan a poner 160 y habría palmado en la visión de la falta modestia Dubreux ¿cómo se llama el ataque definitivo el rompefases muerte floreciente? ¡ah! ya está cojonudo sabía que cuando le he respondido la primera vez hijo lo he pensado Diem digo a ver cuánto tardan en hacer la referencia a que Teresa está embarazada ¿quiero volver a jugar? ¿cómo se consigue la última? que no está embarazada no está embarazada Nick es algo que se ha inventado el chat y por lo visto según ellos lleva cinco meses embarazada puedo ver si cambio el post final me gustaría ir sí pero me falta un pack de preguntas ¿cómo coño entro en en el en el hijo de puta dorado como se llame? no eres tonto no eres tonto Nick no te rayes me lo había creído ¿qué pasa? luz ¿cómo ha ido la ronda del final 9? que me he tenido que ir a mitad a ver ¿cómo entro en la gaviota dorada? o el pelicano dorado como coño se llame ah espérate vale otra vez montamos campamento ¿quién es el anzuelo? ¿qué anzuelo? ¿qué me estáis contando? yo pensaba que estaba haciéndome el 100% del juego bueno no estoy usando guía así que aunque ahora estoy mirando Google tranquilamente hay una cosa que quería contaros todavía no se me permite hablar de lo que había al otro lado pero cuando quedó claro que iba a volver me permitieron pedir un solo deseo como sea ir a un puto restaurante ¿Garl? ¿qué pediste? cenar con mis amigos en el pelicano dorado ¿te conceden un deseo? ¿un deseo? ¿y quieres ir a un restaurante con estrella Michelin? ¿eres idiota? pues claro voy a celebrar mi propio funeral inverso y quiero que sirvan la mejor comida posible ahora es que podéis donar a este tipo es la monda la alopecia lo he llevado muy mal lo he llevado muy mal ose lee ¿veis como faltaba algo puta panda de anormales os piso el puto cuello y os pongo un negro a follaros la boca hasta que saliveis semen me cago en Cristo bendito coño ¿qué coño? puta panda de anormales oh ¿cómo se va a comer otro timeout cuando vuelva? gracias por el eurito el caso es que no estoy seguro de cómo funciona solo me dieron este anzuelo gancho del tiempo ya lo averiguaremos recuerdo cuando inspeccioné el mapa que salía que todavía no podía hacer algo que tenía que avanzar más en el juego y si no recuerdo mal había un puto estanque vacío me he quedado corto no me lo puto creo ¿cómo? pero bueno ¿me estoy llevando el ancla? ah no no es un ancla que fuerte estás fail joder o sea para entrar en un puto restaurante hay que hacer todo esto ¿estamos locos? mira tío tenemos a a Garle en el grupo ¿qué está pasando? reciben más daño de veneno bueno de veneno de arcano perdón pero un boloncho de fuego a la cara también funciona no me gusta que esté Garle no me gustan los cambios maldita sea me gusta que las cosas se queden como están llave mazmorra de pesca díeme el conservador ¿que dejéis de rayar? ¿mongolos? no se han muerto están hechos una mierda he fallado porque se ha ido de la pantalla la poción cago en la puta tendría que haber hecho el arco lunar ese o como se llame mira tortones vale acabo de perder la conexión os informo a los de youtube voy a intentar recuperarla vaya tela la conexión del stream en youtube seguimos voy a ir a reiniciar el router a ver si así la recuperamos a las dos como casi todas las noches es increíble perdón como suele pasar a las dos y cinco exactamente se ha ido la conexión por cierto llamé ya y abrieron una incidencia y no se fue la conexión en cuatro o cinco días llamé al día que pasó pero sigue ocurriendo en fin lo siento vamos a continuar que ya queda poco tío son las dos de la mañana y no he cenado tengo a teresa mala intentando dormir en la habitación de al lado terminemos de una vez que acabo de pillar por cierto no estoy seguro he abierto algo en el cofre ese no sé si lo habéis visto había un combate creo que lo único que os habéis perdido es el combate de verdad hay una cerradura con forma de pez detrás de la estatua con forma de pez puedo pescar no tiene que ser desde aquí abajo el que brilla es la llave solo tienes que pescarlo a ver es evidente ni puto caso por lo que veo hostia cambia la música una llave de algo vale ah sí cierto tío no me hace ni caso no gancho el timpón no ya me acuerdo era la llave de no sé qué de la pesca que sorprende porque de igual puedo usarla ahí al lado oye tío tronco lo tienes ahí tengo que pescarlos a todos a lo mejor eres un mongolo qué tal el retiro desden gracias por quedaros por aquí por cierto para ver el final no podemos ponérselo a la caña o algo así yo imagino que me falta hacer algo voy a terminar de explorar todo esto o me tiro y lo cojo con las manos efectivamente no os llamo mongolos a vosotros hombre vale tenemos dos llaves entonces ok he usado la llave para entrar en la sala de antes para pescar es posible porque no lo he encontrado contigo la desorientación valía para eso sí la otra llave la gasté para abrir esa puerta entiendo no me acordaba un nubilito más pide como deseo por su muerte en ir a un restaurante en vez de pedirle cita a los dioses y deciden que te vayas a pescar y te hagas una azmorra sí 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 esto es un deseo tiene cojones mira nivel 22 como me dijisteis que acabasteis la mayoría este necesita mucho más maná y tú necesitas más armadura ahí está más de 100 bien pero bueno Garl que es de tu vida qué te cuentas cuántas subidas de nivel por dios 26 de maná tiene el hijo de puta hola Harry hello my friend hola capi gracias por los 30 mesazos tío cómo estás qué coño es eso I must fish it hijo de puta lo he clavado aquí no hay corriente veo algo una corriente a la derecha supongo veo burbujitas efectivamente Dios la presa definitiva y va maquillado el besugo no no va maquillado pero es puto feo chef vas uy bueno 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 mira la que has liado eh señor lo siento es que me dieron esta tranquilo joven estoy hablando yo es una pipa adelante si algo sea ciencia a ciencia cierta es que necesitáis el gancho del tiempo para entrar aquí y si hay otra cosa que también sea ciencia cierta es que el gancho del tiempo no se le da a cualquiera solo lo pedí la verdad bien mira lo entiendo yo también pude regresar tienes que haberles gustado mucho este es del de messenger quizás no eso no lo sé eres olvidadizo eh está bien me lo creo qué pediste exactamente pedí cenar con mis amigos en el pelicano dorado de brisk ah sí ha vuelto a ser el protagonista girl ha tardado poco en volver al grupo y empezar a ser el el portavoz entonces eso lo cambia todo no crees conoces el sitio conocerlo lo construí yo con tus aletas qué me dices soy el chef vas para servirte venga ya tú eres el chef en carne y hueso entonces perdón entonces podemos cenar sería muy decepcionante si dijera ahora que no eh hombre un poco sí tus amigos y tú estáis oficialmente invitados ¿cuántos seréis? ¿cuántos podemos ser? es tu deseo joven tú decides hostia puta va a invitar a todo Mirz el colgado este esto es demasiado vale a ver los que estamos aquí fijo malcomud tics y los piratas oh seguro que moraine también viene estaba pensando en el director seríamos doce si te parece bien me alegro de que hagas que valga la pena estupendo ¿y cómo hacemos? ¿nos presentamos en el pelícano dorado sin más? efectivamente y luego le entregas esto a Gaspar invitación dorada pero este restaurante ¿me puede explicar alguien cómo tiene beneficios? ¿cómo va la gente a comer al restaurante? qué emocionante gracias Jeff Bass faltaría más hasta luego ah mira perfecto gracias por el viaje rápido ah por eso estaba esa mierda mega random ahí el estanque brisk la factura resan tal cual resan que no venga resan no está invitado empezó a caer mal de camino al final tío ¿dónde coño estaba el restaurante? llego más rápido por aquí ¿puede ser? odio esta puta ciudad es dificilísimo guiarse en ella por aquí el camino más rápido ahí está el mongolo de Gaspar bienvenido al pelícano dorado tiene una reserva para hoy oh una invitación privada de nuestro chef hay más tipos de invitaciones esta era la más fácil ¿o qué? necesitará un atuendo adecuado para esta ocasión tan especial por favor reúna a los demás comensales nuestros astres llegarán en breve nuestros astres vienen incluidos en el restaurante y una pajarita por favor excelente elección señor dime que les van a cambiar los retratos también o no sé creo que te quedaría de maravilla él parece un vaquero por favor quédese quieto señor malcom ya casi hemos terminado no reconozco a nadie lo que necesites colega así que les cambian los retratos mira Yolande no parece ella hay un buen motivo para no apellidarme elegante pero secundo lo dicho por Valtraiz esto es súper especial ostias basta ya le han puesto un sombrero de copa y un chalequito y ya está estimados comensales préstenme atención por favor serviremos la cena ven ahora por favor síganme vaya pintas ostias no he visto a Serai o no la he reconocido ahora todos los platos van a estar mojaos sírveles Gaspar por supuesto chef ahora mismo a ver Serai ah ahí la veo vale es la que parecía una india y aproveche si necesitan algo más avísenme gracias hostia que repinado que guapo se ha soltado la coleta de nada Garl menudo banquete tío sí tienes que hacer los honores los honores no sé no sé esto es para todos nosotros creo que deberíamos empezar a comer sin más es usted el anciano moraine ¿no? está ahí un poco moraine entre dos desconocidos como seguro comprenderá la costumbre exige que por supuesto atención por favor hoy estamos aquí reunidos para celebrar el regreso de alguien muy especial han dejado carne y pastel y luego dejaron que me quedara con el fuerte vaya que detalle por su parte y tú les recompensaste por su amabilidad con creces yo también hago mis pinitos como mago elemental y debo decir que tu trabajo fue una proeza asombrosa solo lo hice por Garl no recuerdo la voz que le puse a Malcolm si todos hicisteis mucho por mi mucho más de lo que habría podido imaginar ay que mona va a leer por favor y más que haríamos si pudiéramos más que devolverme la vida eso quiero verlo con todo y con eso tú nos diste mucho más a nosotros te lo mereces le puse tres voces diferentes me lo creo así si hay un hay un pulpito ahí al lado del mago este elkinazan por Garl por Garl soy muy afortunado de teneros a todos supongo que el último combate nos aguarda pero ya nos preocuparemos de eso mañana vamos a disfrutar al máximo este momento oh Gaspar señor es demasiado tarde para hacer un brindis haga lo que le apetezca es su momento estupendo vale a ver gracias mis queridos amigos por acompañarme en esta celebración esta noche quiero brindar por todos vosotros por Tix por su apoyo inquebrantable y su sed de conocimiento insaciable va a ir uno a uno tío por Malcomud por enseñarnos que siempre es posible cambiar de vida independientemente de nuestra edad es el que más líneas de diálogo tiene Garl es el protagonista del juego por Yolande Valtred y Kinazan por su espíritu aventurero y por no perder nunca de vista el objetivo por muy mal que se pongan las cosas por Moraine por mantenerse firme ante un dolor insuperable y por nunca perder la fe en mis amigos mantenerse firme bueno se rindió muy rápido por Serai por soportar lo imposible y por ser la persona más legal que conozco por Resan y basta ya por salvarme la vida y por último por Valeri Zail por ayudarme a salir de Kunaluna permitirme recorrer el mundo y conocer incontables maravillas pero sobre todo por ser los mejores amigos que se pueden tener en esta noche cálida la abundancia de comida y los buenos momentos son con sus seres queridos hicieron que Garl tuviera una revelación la comida definitiva festín legendario ah el Megalixir y el pack de preguntas número 11 cena en el pelícano en el pelícano dorado ok vámonos a tomar por culo ahora queda responder las últimas preguntas hacer todas las comidas incluyendo esta última imagino si te interesa hay un logro de bañar a todos los personajes del juego ahora que los tienes a todos ¿cómo que bañar? que los mete en el agua que los mete en el agua ah en la sauna solo bañé uno es su propia escenita y tal o que oye y no nos falta alguna historia no nos han dado el logro por leer todas las historias a ver si tengo algún artefacto encima para ti si no se lo he dado oye ¿puedes bajar por favor? nunca me has dado problemas para bajar por aquí gracias buenas noches a todos y bienvenidos al concurso de interrogante con Zil como participante la antigua batalla entre los magos molequín y los fanáticos Kunus Kunu ¿con qué nombre nos referimos al momento en el que apareció la serpiente aérea? el gran derrumbe yo que coño sé ¿enluce en qué objeto había que dar a un fantasma para conseguir la llave que abría la cabaña? la turbogalleta me acuerdo ¿en todos los lagos de pesca cuántas especies únicas se pueden pescar? ¿en total? 12 me parecen pocas 19 pues son 23 ¿cómo se llama la persona a cargo del equipo que construyó a esta triste? la cor esa me acuerdo por algún motivo después de llamar la atención de Aforul hacia una distracción Rechán colocó un ancla en el tiempo vinculada a un dispositivo mágico que más tarde dejaría en los páramos ¿cómo se llama el dispositivo? el cronófago en su esfuerzo por lograr la gran hazaña alquímica conocida como vidrio vivo ¿cuál era el ingrediente que siempre le había faltado a Rechán? voluntad inquebrantable ¿qué números obtienes si sumamos el coste básico de PM de Lunerang y de ataque en carrera y luego le restamos el coste de PM de Petricor eres un mongolo a ver Lunerang es 7 y el ataque en carrera también Petricor son 12 2 bien siguiente pregunta ¿cuál de estas áreas apareció antes en la aventura de Zayli Valer? ¿colinas del otoño o pico glacial? voy a probar con las no voy a llamar a Tix porque no me quedan más intentos pico glacial menos mal porque era la última no me quedan más fallos quería decir perdón experto si vamos a girar rodillos ¿cuál de estas unidades inflige más daño al bastión del enemigo? el guerrero de nivel 2 durante la antigua batalla de Kunus Kunu Klus 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 Puku Kix ayúdame la gran invocación me la prendo en todos los lagos de pesca ¿cuántas especies? 23 el pico glacial mucho texto 2 voluntad inquebrantable curvo galleta fuck hola de nuevo Capi de camino al primer año laza C y Egeo me acordaba por José gracias Bithops por los 11 meses casi un añito ¿sí? bienvenido de vuelta ¿qué tal estás? Harry creo que no te agradecí los 30 meses no sé si sigues por aquí porque se cayó el stream se me cayó la conexión pero muchas gracias a ti también Harry gracias a los dos cuando le echaste contra la diosa de las armas ¿cuántas balas disparaba el martillo ventilado si ya se habían destruido previamente 2 4 no sabía que se podían romper individualmente yo las rompía siempre todas de golpe ¿cuál de los acólitos de Fleshmancer le dio al duque a Vendry el fragmento mágico que desplegó la mortaja nocturna? 2 3 fue el que asesinó a el Wina el Vida no sé cómo se llame ¿cómo se llama la persona a cargo del equipo que construyó esta triste de Cor dame el logro dame el logro juego de mierda ahí está enciclopedia andante se acabó Zayla ha completado todos los packs de preguntas y tiene oficialmente el dominio de la historia has ganado el premio definitivo enhorabuena martillo endeble ¿otro? ¿no tenía ya uno que se llamaba exactamente igual? dos martillos endebles ah me dijisteis que había cuatro es verdad ¿cuántas copas tenés? ¿cuántos martillos tenés? faltan dos martillos vale y a mí ¿qué me falta por hacer? ir al spa no creo que sea en el spa como se consigue uno de los martillos o sea acaba de cagar la gata como tengo la bandeja aquí en la oficina la bandeja de la arena el arenero llego a la bandeja y parece que sea mi cena no el arenero la gata la tengo aquí en la oficina y tiene que ser ahora mismo zona tóxica porque huele desde aquí y está en la otra punta de la habitación a ver el balneario este es el balneario yo que sé tenso un capricho y pasen un tiempo de relajación en la maravillosa naturaleza de Mirz mientras se bañan en nuestras termas minerales que cuidan la piel y alivian el estrés pagar dos ¿me vas a cabrar 250 de oro por cada baño? basta ya por supuesto aunque no podía sentir el calor basta ya se lo pasó en grande mirando bajo el agua a través de su cuerpo de vidrio pasó un rato meditando sobre la idea de un contenedor dentro de otro y sobre cómo modificar su forma para hacer que el agua se moviera de formas más interesantes qué relajante vale creo que he elegido la mejor opción el ataque mágico deba hasta haya aumentado en 7 ¿qué dices? soy pobre oye vamos a ver que he fundado yo el puto pueblo de mierda que se cae a cachos este no puedes invitarme un baño gratis voy a prenderle fuego al sitio cheat and jain laza pero si usa el cheat and jain no puedes desbloquear logros creo voy ahora mismo a vender que tengo las recompensas de los packs de preguntas ¿y por qué coño el máximo es 999? he perdido pasta antes vendiendo porque por algún motivo el juego tiene un máximo de de dinero que puedes tener sí, sí voy a vender comida por eso estoy pillando tanto aunque tengo que ver cuántos ingredientes son para hacer la comida definitiva esa ahora con el man de los peces no quiero mira, perfecto podemos meter a dos más man de los peces calvo con barba como yo has ido a pescar últimamente he comprado recuento has pescado 23 veces distintas eso significa que tengo algo para ti se me había olvidado es verdad que la primera vez que le montas la cabaña te lo dice he pescado todas de acuerdo me falta uno un martillo a ver tiene que tiene que tener relación con alguna mierda insoportable de farmeo del juego pensemos un poco mientras nos relajamos en el spa la niña de las conchas no me dio martillo por algún motivo agar se lo merece después de haber revivido se desee una sesión de lo más relajante sí, sí que quiero saberlo desde estoy dándole vueltas es el true ending rico sí, sí garlo asimiló todo al principio pero pronto se le ocurrió algo y quería decirle a Serai ah, vale que el true ending perdón pensaba que estabas preguntando si estábamos ahora mismo con el final verdadero hola, le loco gracias por los 61 meses muchas gracias por dejarme para mí, tío buenas noches cómo va la cosa o sea que pasarme el juego me va a dar el cuarto martillo garlo asimiló todo al principio pero pronto se le ocurrió algo que quería decirle a Serai a Serai a pesar de su falta de concentración en general disfrutó de la experiencia y agradeció la sensación de darle un respiro a sus pies aburrido sí, pero lo dice desde que sí que es el true ending la vida máxima de garlo aumentó en 35 venga Serai se baña con la ropa todos tiene pinta que se van a bañar con la ropa Serai no veía la necesidad en aquello pero decidió seguirlos el juego de todos modos al final en medio del silencio comprendió que la experiencia no era solo física y acabó sintiendo que su energía se renovaba el ataque Serai ha aumentado en 9 se va a oxidar hay un logro ¿no? de meterlos a todos ya sé por qué no lo tiene todo el mundo y es porque cuesta una pasta bueno, una pasta cuesta muchos materiales necesito 750 creo me faltan Valer Zail y Rashaan no sé ni siquiera por qué es una opción si es una marioneta ¿qué más nos da? ¿por qué iba a pagarle 250 para meterlo en agua? Valer se sumió en una profunda meditación y reflexionó sobre los desafíos que la guardaban pasado un tiempo se dio cuenta de que ya no sentía tensión en el hombro izquierdo para ahogarlo por eso ha ganado ataque porque tenía tensión en el hombro izquierdo y no le dejaba tener el 100% de su fuerza a Zail le hubiera gustado que las termas fueran un poquito más calientes pero sintió un gran alivio en la espalda tras una breve siesta se levantó con los pies más ligeros más ataque no ataque mágico y por último la rodilla ojalá se me curara la rodilla yendo a un balneario hacemos un donation goal claro es que ¿veis? aunque en realidad Reshan no se metió en el agua aquel día a todos les dio la impresión de que parte de él estaba agradecido al grupo por haber invertido en su bienestar nadie sabrá nunca en qué pensamiento se sumió ni si en realidad su mente estaba allí 250 de oro para esto tío eres el dios del sol métele un bolazo de fuego al agua y caliéntala un día para mí uso el balneario de Mirz con 6 personajes jugables vale este dinero podríamos haberlo invertido en tics por ejemplo que se diera un baño ella hostia que me quedan muy pocos logros escucha todas las historias alrededor de la hoguera encuentra todos los tesoros buah off stream entonces y prepara todas las recetas off stream chicos si tengo que abrir todos los putos cofres no lo voy a hacer ahora porque voy a tardar dos horas más en encontrarlos por mucho que tengan loro lo que sí quiero ver antes de terminar es si tics tiene alguna historia nueva ¿no? interesante lo mismo que cocinar todos los platos ya lo haremos vamos a ver el final verdadero que ya hemos visto un poquito con el tema de la cena y todo eso y el besugo gigante reclamació ascendamos a dioses por favor por favor que sea diferente y me dejen partirle la cara a Eforul y a Reshan el besugo final es el que más desafío me representó sin ser ninguna locura o sea que va a ser diferente ¿te refieres? yo ya lo platiné y los platos y las historias de tics se me hizo una parida más que la de los cofres sí que es un momento ¿no? ¿te refieres? nano ya pero es algo un poco tedioso para hacer ahora en stream ya que no me voy a poner a buscar todos los tesoros que creo que va a ser lo más coñazo de todo porque hay algunos sitios que me decían todavía que me faltaban cosas por ejemplo queda tesoro queda tesoro queda tesoro despejado queda tesoro queda tesoro voy a estar dos horas haciendo esto tiene una fase extra vale igual New Game Plus te deja escuchar la historia no sé puede ser que sea para New Game Plus entonces sí pero bueno gracias por la raid que existe estamos justo en el final del juego vale cuidado con los spoilers no sé si te lo has pasado ya en directo pero si hay alguien que no ha visto el final de Sea of Stars esto es justo el final del juego el final verdadero además que ya me lo he pasado una vez advertencia pero bueno gracias por la raid espero que hayas tenido buen stream normalmente sigues en directo cuando yo acabo un abrazote y sed todos bienvenidos lo habéis logrado enhorabuena habéis sido un fastidio prepárate esto parece que es igual que me prepare que absurdo yo no me rebajo a luchar contra guerreros del solsticio pero habéis llegado hasta aquí así que seguiré las reglas ha llegado el momento de decidir el destino de vuestro plano y de todos sus mundos podréis derrotar a mi teniente más fuerte o reinará suprema sobre los cíborgs y eso nunca aquí ya no hay sitio para tu maldad caray si que os habéis vuelto fanfarrones pues zangemos el asunto te llamo a ti mi campeona tú cobarde y si luchas tus propias palabras tus propias batallas para variar la tiró una manzana a la cabeza a un dios el puto garl esto es nuevo seréis lo único que haces es corromper todo lo que tocas y hacer sufrir a la gente largo de aquí desafías a un dios un dios ya te dije una vez desgraciado que no eres más que un fracasado y el insensato repite su error esta vez no te salvará ningún truco de viaje en el tiempo es un suicida de mierda garl te faltan huevos te he metido un poquito no es elisande ah que cabrón ven vamos te aguardo un dolor eterno que maravilla que ganas tenía de partirle los morros al gilipollas este vamos a ver tenemos a todos esta vez uy la música esto es un problema porque creo que no puedo meterle dos de sol ya lo habíamos hablado ¿verdad? tendría que atacarle a ver puedo volver a retrasar su acción en un turno pero luego necesitaría dos turnos con Zayl y no va a pasar voy a hacer una cosa que no he hecho todavía y es usar esta habilidad de mierda que no sé cómo se timea porque no la he utilizado aún Garl tiene ulti no tengo ni idea ahora que lo dices ahora miramos qué bueno soy primera vez que veo la habilidad Garl tiene definitiva de todos los elementos incluyendo tipos de daño hay que usarla hay que usarla en cuanto en cuanto tengamos oportunidad vamos a usar al grupo original hay que verla sí, sí, sí y el escudo que lleva Garl creo que es automáticamente el más tocho 178 de daño hijo de perra en dos turnos cómo hago eso estamos locos no hay dos bolas yo hago las mismas chorradas este bot me lo hice con Garl ¿sí? claro, es que hay que hay que rolear joder es un RPG tío no me queda ya maná con esta la pobre este ataque me lo tengo que comer voy a cambiar a Garl porque tú tienes el escudo todavía combo max tendremos combos nuevos también coca combo max la navaja lunar me dio un huevo a un solo objetivo pero no creo que sea más que la conflagración la verdad me recupere maná espérate estoy guardando el combo a ver si podemos cargar la definitiva primero qué bestia a no ser que tengamos algo para quitar esto pero creo que no puedo hacer esto en dos turnos puedo hacer esto en dos turnos vamos a pegarle un golpe fuerte ¿no? mejor combo máximo a la merda furia de la durmiente ambrosia qué grande tío claro es que se ganó la sierpe esta tiene sentido encima pega varias veces joder qué guapo tío qué bueno y ahora es cuando podríamos meterle tremenda navaja lunar la conflagración le habría quitado 600 bueno igual no tendrás mejores stats imagino uff cómo está fail tortún el boomerang de sol y luna quita el doble por lo menos puede ser no tenemos mana suficiente pues hay que comérsela esta aguanta basta ya uy ha invocado mierdas reciben menos daño de todo de todo todo de todo todo sí y no le va a tocar a serai qué cabrón vamos a hacer un lunar sé que resisten pero yo qué sé no está muy lejos me va a dar problemas trono de carne tremendas porongas hostia qué guapo tío tiene alas ahora no puedo pegarle a él tengo que cargarme primero estas mierdas parece hay una de cada tipo además uff sale estás hecho una mierda tío 1170 y sigue vivo lo bueno lo bueno es que tenemos esto debería de hecho usar el de este curaría al grupo entero y ganaríamos turnos voy a usarlo creo que sigo pensando que es la mejor definitiva no es la que más me gusta pero es que mete muy bien recupera vida y ralentiza turnos al enemigo encima y ha de elemento veneno además así que me ha venido bien para el otro pitorro cerebro cura el corazón bola du fogo tal cual tal cual vale no tiene maná así que sí que tiene menos mal me va a cagar en todo me va a cagar en todo ¿por qué no? 700 balanceado la verdad es que sí buen diseño tienes un poquito de maná también caga tú no ataque normal vale vale que comérselo y será ahí está muerta ¿verdad? salvo que la cure ahora mismo menudas curas tío y ni siquiera la he dimeado bien defendido no no ¿qué ha pasado? ¿ya está? no hombre quería acabar con una definitiva de Garl oh qué guapo vale 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 no sabía dónde tenía que pegarle ay 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 ah puedo sumergirme joder el disparaco no lo tengo no lo he visto ahí está ahí está hostias no hostias qué cabrón somos inmortales os reiniciamos que dices podría haber acabado tío qué putada no sabía que el rayo ese me iba a pegar dos veces tío pero bueno mira así podemos meterle el resultado es igual vale así podemos meterle la definitiva de de este que es mi objetivo en la vida de Garl ahí está hostia ¿sabéis qué? voy a absorber los tres orbes además no sé si funciona si influye a por él no sé si será suficiente ha hecho más daño pero tampoco es una locura pensaba que sería suficiente vaya y no queda ningún orbe para hacerle con este el ataque vale mierda quiero hacer primero el ataque con con Valer para luego quitarle los candados Solerang no sé por qué le doy tantas vueltas la respuesta a todo sería muy bonito acabar con esto y que el equipo sean Garl Valer y Zail pero no no ha podido ser no tienes mana por cierto salchicha soviética gracias por el prime tío bienvenido de vuelta gracias por los 41 meses ¿qué tal estás? ¿cuánto tiempo sin verte? ¿otra vez vas a hacer esa mierda? no hombre me niego la va a hacer porque no me da tiempo a cargármelos antes tenían como 200 de vida y resistían todo 250 de vida y resisten todo voy a intentar hacerle daño a él qué cabrón no rayes vale digo que ¿de qué elementos son? ¿elemento caca? hay que pegarles con contundente supongo igual una de estas nos vale buen daño pero no suficiente para matarlo ok felatio el barco pirata de esta hace daño contundente pero solo una bola tú hacías buen daño contundente también pasa que andas algo tocado vale uuuh otra vez menos mal júrate compañero que tienes que acabar tú el combate joder joder que cabrón no he puesto en el grupo a fail ven venga venga shoru descansa tío queda poquito así estoy seguro siento que es muy poquito daño la verdad tendría que haberme esperado este turno y le habríamos quitado todo eso piruino hasta terminar el juego Nick hasta terminar el juego tío y no tenemos combo suficiente ni nada pues voy a meterte un lunar ang y ya está vamos a acumular combo y le soltamos una conflagración y a tomar por culo tampoco tiene muchos ataques sigue sin maná esta a ver no no me daría tiempo si uso un ítem de curar maná al grupo o a ser ahí concretamente le reventizo el turno y luego tengo dos turnos más no me da tiempo a quitarle los tres martillos pero lo voy a sacar 69 nice por ejemplo vale buen daño y aún así me ha matado dios no tengo maná suficiente la verdad es que no sé por qué no estoy gastando objetos teniendo un objeto gratis por por turno soy un poco tonto es la única respuesta usamos el festín legendario vamos a verlo lo mismo que el resto de animaciones para no desperdiciar tal cual tal cual igual podemos cargarnos este antes de que actúe esto es que no hacía mucho daño bueno vamos a vamos a probarlo no 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 de maná lo podríamos haber hecho eso sí ahora están juntitos este es contundente uh no se muere joder que gasto de maná más tonto mejor voy a pillar una de estas creo que debería ser suficiente sí no no gastas más maná perfecto para abajo tenemos combo voy a esperar a ver sus candados antes hasta me voy a jugar con nueve comidas eso me temo es que tengo turnos de sobra para quitarle eso sin necesidad de gastar la definitiva hasta ahí tenía todavía el escudo lunar vale ahora sí que veo mucha variedad la mierda la mierda no 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 ha sido suficiente lástima oh sí 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 bueno un golpe de ser ahí ha hecho falta ¿pueden disparar? vale una menos estoy concentradísimo me flipa que hayan decidido meter un minijuego de este estilo para terminar el juego para terminar el juego tiene cojones bien tío la mejor completamente de acuerdo ahora sí y no me ha quitado vida ¿qué pasa Sergio? gracias por los 62 putísimos meses un abrazo enorme espero que estés bien tío ¿aún no se acaba el combate? pensaba que se acabaría ahí interesante tenemos escudos es duro sí 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 es pesado porque ya os digo no tiene tantos ataques dios juir y es la que te ralentiza turnos bueno podemos ignorarla ¿por qué no? quería echarle una conflagración pero vale objeto gratis y no podemos quitarle todo eso lamentablemente ni con un golpe del solsticio le quitaríamos dos qué pesado es la virgen venga ataca ¿será ella está muerta? y tenía escudo lunar ¿otra vez me vas a sacar los mondongos estos? no hombre ¿por qué no? joder joder pobre tica ¡ah! ¡sigue viva! ¡ah! ¡qué putada! ¿puedo? ¿puedo? no puedo evitar que ataque bueno que se transformen las mierdas esas lo que igual puedo hacer es en dos turnos cargármelos pero creo que debería curar espérate si tengo objeto gratis ¿quién está más tocado? vale por ejemplo es una cura full pero bueno está de puta madre es el veneno junto ¿con qué haría más daño? tú metes un huevo con esto pero no sé si 145 igual puedo cargarme a uno de los dos oh espérate que tenemos definitiva la última vez garl como no lo mates con esto uso la definitiva de otro porque le está costando ¿eh? qué pesado eres no dos turnos no tengo oh qué pena no tengo nadie más ¿no? eh combo venga pringao dos turnos cuatro de mana nah ahora ya sí que no macho muérete ya un poquito menos de daño la definitiva esa a ver no tenemos definitiva ni nada yo creo que no me da voy a pegarle a él a ver si terminamos ya que empiezas a ir muy tarde se niega a morir el hijo de perra a esta uy este es nuevo voy a probarlo ¿por qué no? mira y me ha salido encima no como en breves que los invoque ah los voy a invocar ahora después de esta entiendo que no puedo evitar de ninguna manera daño contundente a ambos no están suficientemente cerca vale tiene un poco más de mil de vida que va no ha valido la pena absorber los dos orbes solo tengo una estrella o sea uno de combo y tú no tienes mana suficiente es un orbe al menos voy a sacar los que tienen orbe ni que sea que se puedan proteger no están full vida además ¿cómo estás de la rodilla? no es la rodilla exactamente es casi toda la pierna es de rodilla hasta glúteo más que nada pero pero bueno tirando sigue molestándome otro ¿por qué no? ya está por fin tío ¿cómo es posible? ¿cómo? más te vale creerlo ¿le acaba de dar un guarrazo? sí, sí resano ha sorbido a su marioneta venga que te lo han explicado vámonos a Forul y se lo lleva en lugar de acabar con el ciclo este de mierda ¿cómo que asentir y me piro soy mega cool? no deberíamos matarte a ti también deberíamos cargarnos a los dos para que dejen de jugar con los mundos y con la gente de verdad se ha ido somos libres hay esperanza ¿cuánto tiempo? Zayl yo también lo siento debemos irnos ahora mismo a luchar con el devoramundos ¿volveréis? ahora podemos sentirlo todo tenemos mucho que hacer cuantísimos mundos no tenía ni idea así Gar reacciona ¿entonces esto es una despedida? Erlina se ha quedado aquí es verdad Erlina sigue viva en este mundo va a ser la comandante o la teniente no sé cómo la he llamado de de Forul del carnicero en este mundo ¿nadie se va a encargar de ella? supongo que sí hasta ya gracias oh dejad de dramatizar prometed que nos visitaréis de vez en cuando ¿vale? por supuesto eso me gusta más nos veremos pronto Gar primero tenemos lo sé lo sé haced vuestras cosas de Solen y Luana cuando sea necesario pero para mí siempre seréis Cel y Valer no querría que fuera de otra manera en serio lo que hemos hecho es increíble sois los mejores chicos venga marchaos y no faltéis nunca a mi cumpleaños cuenta con ello prometido prometido bueno deberíamos esperad antes de iros ¿podría? ah sí esto también pasó en el otro lo de las telas que no sé exactamente bueno en las historias de Tix que luego va contando a la gente supongo me preguntabas antes Sergio por lo de la pierna lleva así desde febrero es tiática básicamente he ido al fisio y es cosa de mi columna que está jodida seguramente por este trabajo ha sido maravilloso conoceros me aseguraré de que las generaciones futuras conozcan vuestra historia y os recuerden y que estoy hecho un yayo básicamente ha sido maravilloso conocerte a ti Tix por favor cuidaos ya no se trata de nosotros cuidaos vosotros y a vuestro pueblo ¿vale? haremos todo lo que podamos en vuestra memoria tenemos que irnos ya a valer comienza nuestra vigilancia esperemos que no sea muy aburrido sería la primera vez no esperéis mucho para hacer vuestra primera visita claro luchar a vuestro lado ha sido el honor de mi vida sí la fisio me dio ejercicios que me estaban haciendo más daño que bien estoy corrigiendo mi postura básicamente hemos hablado largo y tendido del tema acabemos con esto es un coñazo la verdad espero haberle da al siguiente debería quedar rápido creo que valer es invencible no le pueden hacer nada por suerte vaya vaya venga que lo tenemos ahí está ouch y esta vez sí que hemos terminado vivos gracias gracias Sergio también es problema es problema mío por no levantarme más a menudo durante los streams a veces pegarme sesiones de estas de 7-8 horas sin levantarme ni a mear moverme un poquito más ayudaría pero bueno las escenas son distintas me lo imagino porque el final tampoco me ha volado la cabeza a ver qué tal mal comuz super velocidad ponerte una cinta una cinta para correr o caminar en casa de cura y nos dices coño moraine en los baños una faja pues mira eso no lo había probado una cinta en el brazo para hacer presión en el tendón y nervio ah bueno bueno sí lo que haría una faja básicamente pero bueno es el la zona baja lumbar de la espalda la que tengo que cuidar más me puse el cojín en la silla y estoy intentando corregir la postura y eso incluso me he puesto de pie en algunos streams el blasphemous en este juego mismo mira sigo sin saber quién coño es este y lo del la paloma esta ha sido mega random también basta ya ahora imagino que te dará un propósito diferente ya no tienes que revivir a Garl patrocinadores ahí salió Hans sí la posición en la silla igual compré una silla nueva no sé no no he jugado no he jugado ningún XCOM los conozco bien pero no he jugado ninguno ha sido lo que van pero no he jugado a ninguno personalmente el artífice me gustan me gustan me gustan los RPGs que tengan turnos o no me es indiferente hay juegos de acción y juegos por turnos que me gustan igual ¿esos brugaves se supone y Erlina con sus formas nuevas eso sí que ha sido importante brugaves con forma de demonio ¿es un boss del The Messenger? no me jodas el sátiro ese demonio mañana The Messenger no tenía ni idea tío o sea que se convierte en en uno de los malos del The Messenger pero bueno acaban juntos digamos ¿no? mega jodidos y deformados pero bueno se lo han buscado ellos solitos por ser unos cobardes traicioneros y así nos reunimos cada año cuando pasan volando por nuestro mundo en su vigilancia eterna y juntos recordamos su historia vale Desden ahora lo abro ¿qué easter egg Riku? ¿alta sabia? ¿sí? ¿es verdad que siempre pasan volando en el cumpleaños del cocinero guerrero? oh por supuesto bastante apropiado ¿no crees? ahora todos fuera tengo que comprobar las reformas de la cripta gracias por la historia alta sabia ah es verdad me tienen que dar el cuarto martillo no quieren que se acabe el juego están muy orgullosos de él ¿van cambiando cada vez que ponen esta escena o qué? porque son diferentes las estatuas que han salido esta vez ¿qué tal va el trabajo? bastante bien he estado pensando en las notas de Yomara sobre la inundación ya sabes no te preocupes haré la ventana grande el doble de gruesa ¿te gusta la habitación central? garl sí es perfecta si no te marchas pronto llegarás tarde a su cumpleaños míralo tío con barbita y todo vaya sí creo que debería irme garl anciano mira ambrosia hola viejo amigo feliz cumpleaños maestro por enésima vez deja de llamarme eso ¿estás listo para marcharte? oh sí no puedo llegar tarde tiene su propia montura sierpe voladora gigante ah la guarida secreta que tenían de pequeños ¿me cocinas? hay muchas escaleras para subir tiene que ser incomodísimo subir la olla en su punto justo a tiempo ahí están venga no seáis tímidos siguen igual no han envejecido nada tío mira lo mismo que les dijo al encontrarse y al revivir este final sí que mola más la verdad este final está mejor y me alegro que el boss final haya sido diferente ahí está martillo en deble y ahora la estrella está dorada mira ahora está también garla ahí en el menú vale ¿dónde tengo que ir? hay una tumba que se puede mover en la cripta esa vale voy para allá el final perfecto hubiera sido el anterior pero peleando con el carnicero después de Erlina y con Garl muerto ¿no? eres cruel bien eres cruel pero justo es que crea una situación un poco incómoda el hecho de que Garl reviva teniendo en cuenta que su sacrificio fue tan importante para llegar a este mundo y conocer a Bastalla justo a la derecha de la iluminada ¿la derecha de la iluminada? cuarta fila abajo conforme entras a la derecha de la iluminada iluminada es esta ¿no? ah vale esto hostia unas escaleras ¿por qué no puedo? ahora joder tío sí que está escondido esto ¿no? la pared parece bastante endeble cuatro martillos endebles porque el martillaco de cobalto no habría funcionado igual ¿no? me estás diciendo menudo pasillaco tío parece esto el core keeper con este pixel art también otro al que hay que volver cuando salga la 1.0 vale el de cobalto derrumba todo se carga la cripta entera ¿un armario? ¿quién anda ahí dentro? el prota del de messenger tendera disculpa esta es del de messenger entiendo ¿no? por la pinta que tiene ¿nos hemos visto antes? bueno si es así vienes a quejarte de alguna paradoja temporal que sepas que fuiste tú quien rompió la cuarta pared justo estaba hablando de paradojas fijo que a ti tampoco te dan un aumento pero el armario es todo tuyo si quieres echar una cabezadita ¿acaba el juego de callarme la boca? estarías cagando de risa si hubieras jugado el de messenger tengo que jugarlo si tengo que jugarlo algún día y estos deben ser los devs ¿no? las oficinas de los devs que bueno ¿todos tienen alguna frase? estoy hablando con el jugador o con Zale sabe como sea espero que te hayas divertido descubriendo el mundo tengo mucha suerte de ser community manager la comunidad de Sea of Stars es la mejor mira un perrete va y te mira tranquilo liberando una tensión en el pecho que ni siquiera sabía que estaba ahí que gracia very cool ¿serán así tal cual las oficinas de Sabotage Studio? ¿hay algo más chicos? se debería ir acabando estos plátanos hay que comérselos están pudriéndose ya qué bueno son las oficinas tal cual fijo vaya mírate has llegado al final ¿qué? lo has hecho todo se ha acabado hasta has conocido al equipo real ¿qué más quieres? ¿se acabó lo que se daba? yo me voy a la cama tú también deberías ¿no? ¿no? vale te doy el discursito seguro que luego no hay quien me pare bueno ¿te has pasado el juego? ¿te ha gustado? ¿ha brillado con luz propia? ¿tenía todo lo que querías? ¿y lo más importante? ¿ha merecido tu tiempo? sí diría que sí dirías que el equipo ha creado contenido o te reservas el término para los que lo jueguen ante un público virtual ¿qué? vale empecemos poco a poco enhorabuena has vencido a todos los jefes has resucitado a tu mejor amigo has encontrado todas las conchas alcoiris has pescado todos los tipos de peces has usado todos los vehículos has resuelto todos los acertijos uff la última vez que intenté ser aburrida acabé haciéndome amigos que pasaban que pensaban que necesitábamos más productos que tuvieran alfa y omega en sus anuncios no quiero correr ese riesgo otra vez así que hablemos en términos absolutos ¿quieres? para hacer un buen videojuego necesitas hierba en la primera área lava cerca del falso final y un jefe secreto que sea más chungo que el último jefe jajaja mira aquí las reglas las pongo yo puedes estar en desacuerdo o tomar nota para que conste yo prefiero que no estés de acuerdo aunque solo sea por la ironía de tenerte aquí ahora mismo después de no haber dejado una piedra sin dar vuelta si ya te resulto molesta ten en cuenta que tampoco tengo un hábito de sueño sano y tampoco me lao los dientes después de comer en el curro la verdad es que me considero bastante soportable en fin gracias por el precalentamiento estar aquí por si te apetece hablar en serio sigues aquí puedo contarte más si quieres pero esas movidas son un poco más profundas lo tienes totalmente claro que sepas que me enrollo como una persona y me voy por las ramas tú lo has querido sabes esa gente que usa una palabra especializada que se acaba de aprender como si todo el mundo supiera qué significa para que la pregunten le pregunten y pueda explicarla esa antes era yo me parecía injusto que la peña ganara puntos por manipular y mentir por omisión sabes lo bueno de hacerse mayor que empiezas a ver los últimos capítulos de algunas historias y tienen mucho que enseñarnos un día lo entendí que mucha gente participa en una carrera en la que ni siquiera saben que intentan ganar y yo tampoco sé que se supone que es el premio solo sé que no lo quiero fue liberador darme cuenta de que no podemos ser nada significativo en un juego que no valora la integridad ahora solo me provoca una ligera decepción pensad en las amistades que podrían haber sido pero no es una gran decepción es como cuando descubres que has comprado un pan de pasas y esta lección de existencialismo repentina así que ahora hago eso evito el pan de pasas sin interactuar con él es algo que debería haber empezado a hacer hace décadas ¿me sigues? me reservaré el resto de la conversación seria para la última parte por si quieres dejarlo ahí en cualquier caso no te juzgaré vamos a quitarte un poco de hierro al asunto hablando de música ¿has sido alguna vez un concierto de una banda de heavy metal con las caras pintadas? sí yo creía que solo exageraban sus identidades para tocar ante el público y aunque estoy segura de que muchos lo hacen para eso también caí en la cuenta de que algunos probablemente necesitan un personaje algo en lo que poder convertirte para librarse de las inseguridades que les impiden expresarse sin tapujos algo que les proporciona una sensación de protección suficiente para aprovechar una forma sana de anonimato de niño empoderado viene a ser como las gafas de sol que pueden eliminar la capa extra de fobia social que provoca el contacto visual para serte sincera he perdido la cuenta de las veces que unas gafas de sol me han ayudado a decir no en público en fin estábamos hablando de conciertos de heavy metal no te creas que no sé lo que lo mismo son imaginaciones mías que puede que les guste la estética y que la cosa no tenga más miga pero de todos modos jugar un papel importante para permitirme creer en los beneficios de los personajes y vislumbrar un camino viable para expresarme si esto te resulta confuso digamos que cualquier interpretación de una obra es válida es la intención del artista si sigues siendo confuso cambiemos lo de pintarse la cara por crear un mundo virtual para que vivan en él todos tus personajes inventados lo de que cualquier interpretación de la obra es válida independientemente de la intención del artista hay que cogerlo con pinzas que algunos piensan que Hitler se leyó el superhombre de Nietzsche y pasó lo que pasó tampoco está bien eso y si todavía seguimos en las mismas digamos que me gusta esta capa de camuflaje que luego mueren 100 millones de judíos y estamos aquí lamentándonos tengo que irme pronto pero podemos hacer una ronda más si quieres que no creo que a Nietzsche le hiciera tanta gracia o si no lo sé venga la última vale con todo este asunto de los viajes en el tiempo mi memoria suele hacerme trastadas no recuerdo si nos hemos visto antes o no pero si la respuesta es sí tal vez te estés preguntando qué tal le va al chaval del pozo esto es algo del The Messenger la respuesta corta es que está mejor pero supongo que quieres la larga así que te haré un breve resumen la historia está ahora había una vez un niñito atrapado en un pozo nadie sabía cómo había acabado ahí la gente daba por sentado que se había caído mientras jugaba o que alguien lo había empujado la verdad es que había saltado él solito pasó años metido en el pozo consumiéndose por la angustia sintiéndose profundamente fuera de lugar deseaba con todo su corazón compartir sus ideas con el mundo pero como la vergüenza había estado muy presente en su educación tenía la voluntad rota por eso el pozo le iba como anillo al dedo en un lugar donde esconderse donde podía estar solo con sus historias sin que nadie se burlara o lo juzgara era una vida segura por desgracia también carecía de un propósito pero al menos lo protegía el rechazo a lo largo de los años hizo amigos que le ayudaron a salir y le ayudaron a plasmar sus historias para compartirlas con el mundo sus amigos eran gente con mucho talento y juntos consiguieron los medios para colaborar en su propio espacio compartido y ahí es donde acaba la historia hace 5 años desde entonces ha llovido mucho y esta aventura no puede estar completa sin un final así que allá vamos pongámonos la capa y quitemos la careta en algún momento del segundo año de los 5 de producción cayó en la cuenta por todo el dolor que sentía también había odio no del tipo que se externaliza sino del que se dirige a uno mismo una sensación de menosprecio paralizante se había infectado y convertido en una falsa promesa de que con suficiente esfuerzo algo por fin surgiría de las cenizas la creencia de que el mundo entero sería suficiente para que dos personas por fin vieran que habían tenido desde el principio a alguien que merecía la pena recibir y adaptar pero cómo podría representarse eso concretamente aprender sobre la noción de fantasía curativa lo dejó clavado en el sitio su situación era de libro me estoy quedando sin saliva la vida sencillamente no funcionaba así los abusones no tenían un momento de lucidez y no era posible viajar en el tiempo para corregir las cosas lo único que quedaba era el futuro y mientras que algunas heridas sí se curaban con el tiempo había un montón de puertas puertas felices que siempre permanecerían cerradas durante meses todo aquello se convirtió en miedo miedo a no ser más que una respuesta miedo a vivir en el engaño de que estaba clavándosela a los que le habían hecho daño mientras que en el fondo todavía seguía bailando al ritmo que le marcaban se desvivía por trabajar sin descanso sin dejar de hacer girar la rueda como si todo tuviera un sentido o un final me sorprende con lo mal localizado que está que está en algunas partes del juego con los plurales y singulares que esto esté tan bien traducido esos puentes los habían quemado hacía mucho tiempo así que por qué seguía haciendo su voluntad cuando lo va a ver menos de un 5% de los jugadores y en qué estaban pensando de todos modos cuando se le ocurrió exponer el mundo imaginario que había utilizado para sobrevivir para que todos lo juzgaran y lo criticaran así que se derrumbó pero no de forma física fue como si se durmiera emocionalmente a paso lento pero seguro hasta que llegó un punto en que casi no sentía nada pero siguió con el trabajo ya que era lo único que le hacía seguir adelante y con cada día que pasaba cerraba las persianas al salir el sol para evitar que el reflejo le diera en la pantalla se dejaba llevar el trabajo avanzaba y bien pero estaba perdiendo el contacto con la realidad durante el cuarto año la guardiana que no sabía que tenía volvió a aparecer y lo salvó una última vez su abuela se estaba muriendo pero en sus últimos días encontró las palabras justas que le darían un propósito y un apoyo le golpeó de repente ella había estado ahí en segundo plano toda su vida era una presencia amorosa y atenta la luz que tanto necesitaba entre tanta oscuridad los cimientos que ella había conseguido levantar dentro de él en el poco tiempo en el poco tiempo que habían pasado juntos en su infancia lo habían llevado hasta ese día merci Irene y Jetem gracias Irene te amo por fin comprendió que si tocaba todo con guantes no estaba tocando nada más que los guantes de modo que se los quitó y dejó que los recuerdos fluyeran cuando montaba en bici por un charco para marcar la calle con la rueda mojada cuando rebuscaba en la caja de los helados de casa de su amigo para intentar evitar los naranjas cuando tenía tanta sed que le gustaba imaginar que el primer sorbo solo le daba energía la energía suficiente para sujetar el vaso y por supuesto los videojuegos por fin comprendió lo que habían significado para él su santuario el lugar donde podía ser libre libre para experimentar para aprender para preguntar para fallar para perseverar para rendirse para superarse para reír para lograr para soñar él no era solo una respuesta era alguien que sabía cómo construir un santuario y quien comprendía lo que era necesitarlo tenía que haber otros personas a las que nunca conocería que necesitaron un lugar como el que él había conocido así que tenía que hacerlo lo mejor posible y en un instante lo vio de nuevo algo que había estado a plena vista desde siempre el increíble talento que se había reunido para dar vida a su visión esa repentina comprensión al principio le incomodó porque se dio cuenta de lo vulnerable que se había permitido ser delante de sus compañeros de equipo a lo largo de los años pero a pesar de todas sus dudas había algo innegable que seguían ahí todos y cada uno de ellos lo escuchaban atentamente cada día y aplicaban sus conocimientos para ayudar a crear algo de lo que pudieran sentirse orgullosos y por fin supo que ya tenía todo lo que necesitaba sus amigos estaban a su lado siempre lo habían estado toda esta aventura era la expresión genuina de sus personalidades y de su química innegable con los pensamientos de destrucción ya olvidados se dispuso a completar el proyecto con la intención de crear sin esperar reconocimiento los abusones no ganarían ya no estaba haciendo esto porque de verdad quería hacerlo y tenía refuerzos ahora con un sentido de sí mismo mucho más fuerte también comprendió que no debía volver a volar tan cerca del sol ojalá pudiera contarte que alcanzó un equilibrio y que ahora vive una vida en la que más de una cosa ocupa todo su tiempo pero eso solo el tiempo lo dirá gracias por ayudarme a ponerle un punto final era muy necesario ahora me marcho papate uff he visto a uno van cambiando cada vez todavía no podemos revelar el próximo juego qué puta locura tío los diálogos del tendero así va a ser de messenger tenlo claro sí van cambiando cada vez que entras tienen posiciones diferentes joder tío que mimo tiene esto cómo se lo han currado bueno no voy a pegarme el pateo de vuelta me sigue rayando una cosa y es que me falta un un cuento me falta una una historia alrededor de la hoguera a no ser que me la hayan dado ya al pasarme el final verdadero habrá un próximo claro que habrá un próximo yo lo que tengo curiosidad es por saber el género del próximo juego me falta una historia tío nos quedamos sin un pedacito de lore uno como mínimo me habrá faltado en algún cofre o algo así supongo sí me faltan cofres así que será eso ya lo buscaré me voy a sacarlo el 100% todos los logros me quedan poquitos así que chau no 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 ¡Gracias!